Vale, estamos grabando, buena gente de YouTube, seguimos con el sitio Skyline, estamos en Palm Beach, Islas Mongolia, estoy en directo en Twitch, disfrutando de una tarde un poquito calurosa, así que venga, nos ponemos en pantalla completa y empezamos. Le voy a dar a play, vale, ya está en play, vale, he podido desactivar el trianarquí, vale, así que ahora los arbolicos que construya y coincidan con algo, vale, como por ejemplo esto de aquí, deberían desaparecer en algún momento, vale, ahora mismo lo tendría que quitar yo a mano, no tengo más remedio. No tengo más remedio, luego pondré yo arbolitos y tal, pero ahora mismo pues esto como que no. Se han quedado ahí porque, bueno, porque tenía puesto el mod del trianarquí y me la ha pillado, vale, luego ya pondré yo arbolitos que queden un poquito mejor. A ver, mira, mira, mira cómo está esto, está bien ahí, este árbol está, bueno, espérate, vamos a ir a las casas una por una. A ver, aquí en principio no había árboles que estuvieran molestando ninguna casa, este tampoco creo, este está fuera, este está fuera, que si están fuera yo los dejo, por ejemplo, pero esta palmera no, esta palmera está en mitad de un tejado. Este está dentro de un coche, pero se lo voy a dejar, porque si él quiere tener el coche con el coche, eso me parece bien. Aquí estos están entrando en parques jurásicos y no. Vale, vale, camino despejado, a ver este camino, camino despejado también. Y este árbol, este árbol está tapando demasiado. Uf, esto que tiene un árbol ahí metido. Y ese de atrás, de atrás, se lo voy a dejar. Está un poco invadiendo las placas. Bueno, venga, se lo voy a quitar, tío. Luego le pondré el árbol ahí más bonito. Ese se lo voy a dejar, ese está en el patio, está muy bien. Ay, Dios. Vale, vamos a ver. Vamos a repasar primero las casas de un lado, luego las de otra. A ver, este árbol, por ejemplo, está dentro. Esto está bien, está bien. Respeta la casa. Está respetando por los pelos, pero está respetando. Está respetando, creo que sí. Vale. Y ahora este lado, tres cuartos lo mismo. Para, para, para. Eh, palmera en tejado. Ahí se da una palmera en el seto, pero digamos que la ha construido con eso dentro. Y es un tipo de construcción que vale. Vale, aquí qué tal. Va bien, va bien. Esto, qué tal. Vale, se respetan, se respetan. Esto está bien. Construye un área de usted al que te calles. Vale, está bien. Esto está bien. Está bien. Aquí no sé qué decirte. Quizás este con las ramas, aquí está, esto es demasiado. Too much. Ahí, está bien. Lo de nuevo difícil eso, tío. Los consejos me gustaría que se los metieran por el culo como si fueran ronitos de canela, de verdad. O sea, no tengo por qué. No sé por qué tengo que estar aguantando también, de todo el rato. Vale. Este está adentro. Esto está... Uf, ¿ves? Este está adentro. Este está respetando. Este no. Este no. Está bien. Buenas, cronos. A ver. Esta palmera está evidentemente dentro. Esta palmera está evidentemente dentro. Luego tengo que ver si hay arbolitos tropicales para yo poner. Esta palmera está bien ahí. Este árbol no. Y aquí, uf. Aquí, mira, aquí hay varias cosas que están mal. Esta palmera está mal. Esta palmera está mal también. Y ahora sí. Este está bien. Y ese... Este no. Ahí. Vale. ¡Oh! Genial. Genial. Vale. Para que estos sean edificios más chachis, hay que ponerle parques y jardines e historias. Lo que pasa es que, claro. No sé hasta qué punto esto... Quiero que sean jardines y parques todos súper chachis, pero bueno. Estoy pensando si ponen algo de industria o no. Mira un nuevo edificio que ha desbloqueado. ¿Qué desbloqueado? ¿Esto qué es? Planta de incineración. Que ya tengo uno de basura. ¿Qué me dejes? De hecho, está funcionando bastante bien, ¿no? Este, ¿no? Que la planta de reciclaje es estupenda. Sí. Está estupenda. Y la energía también va guay, ¿no? Perfecto. A ver. Si tengo que hacer un parque industrial. ¿Tengo que hacer un parque industrial? Podríamos hacerlo... Esto es una carretera de doble sentido, ¿no? A ver. Déjame pensar. Podemos hacer varios parques. Por ejemplo, podemos empezar con este de aquí. Con este de aquí. Este es un parque industrial, ¿vale? O hago este de aquí primero, que es más pequeño. Voy a hacer este de aquí, que es más pequeño, me parece. Lo que quiero hacer es... A ver. Calla. Vamos a hacer carreteras de un solo sentido. O no. Algunas carreteras de un solo sentido, otras de doble. Es que el problema de poner carreteras de un solo sentido es que obliga a todo el tráfico a ir en la misma dirección. No, creo que no va a ser recomendable. Creo que no va a ser recomendable. Vía de dos carriles. Vamos a poner vía de dos carriles. A ver. Estos son capaces de aguantar cuánto. Estos son... Heavy roads. Pueden ir a 50 aquí. ¿Hay alguna de estas que sea verde? No. Estos no son verdes, ¿no? ¿Y esto qué es? Carreteras medianas. Aquí se puede ir a... 50 también. Es que, claro, se van a llevar camiones... ¿Hasta qué punto me interesa poner grandes avenidas? Cuando no te dejes construir algo, pulsa Control-A y te doy a dejar. Vale. Guay. Perfecto. A ver. El problema es que construir esta avenida... No, creo que voy a copiar este sistema. Es que lo suyo serían varios carriles. ¿Sabéis por qué? Porque los camiones se aparcan en la puerta para cargar y descargar y luego salen. Entonces, si tienes dos carriles para cada lado, permite que se paren, pero que siga fluyendo el tráfico. Por eso, esta carretera lo mismo la aumento a nivel 2. O sea, la aumento a este... ¿Cuál es la que tengo? Esta. La voy a actualizar. ¿Veis? Mucho mejor. Esto me va a permitir... Coño. Ahí. Luego ya veremos si también actualizo esto, ¿eh? Porque lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo sí, ¿eh? Y hago varias avenidas de estas. Vamos a hacer la recta. Creo que sí. A ver. A ver. Uf. A ver. ¿Esto es paralelo? Sí, ¿no? Está paralelo, ¿no? Perfecto. Lo que estoy pensando es, deberíamos poner luego una interconexión en medio, porque si alguno de ellos quiere ir a uno de los que está a los lados, se va a tener que comer una U enorme, ¿no? No. Eso es. ¿Qué os parece así cuadrículas y goldas? Vamos a poner algo de zona industrial, ¿vale? Poquita, pero algo ponemos. Tiene que estar pegado aquí porque es donde está la electricidad. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por esto. A ver. Vamos a empezar solamente por esto, ¿vale? A ver si algo viene. A ver si algo viene. ¡Hala! La retícula base de los cobardes, dice Domper. ¿Por qué? ¿Te gusta a ti que haga el camino? Es que en la zona industrial no me gusta hacer, o sea, creo que no es funcional en una zona industrial poner algo que sea muy, ¿sabes? Muy rocambolesco. De hecho, tengo en esta zona industrial, tengo este camino que hice aquí por el paseo, que tendré que poner aquí cosas, ¿vale? Pero me gusta la zona industrial, la zona de industria pura y dura, hacerla cuadriculada, tío. Pero bueno, con las casas sí que estamos haciendo fantasía, o sea, con las casas esto es... Yo qué sé. Que por esto me siguen pidiendo más zona de casas. ¿Qué hago? ¿Les meto ya más casas? A ver. Aquí de hecho veo un paseo súper chulo. Aquí podríamos haber puesto un camino desde hace tiempo, tíos. A ver, vamos a quitar una casa. Espérate, no, pónmela en curva. A ver. Tío no. Tío no. a ver para llegar hasta aquí les va a costar, debería hacer una salida desde aquí o algo hacemos una salida de tierra desde aquí, a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué salió? buenas 7, ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? ¿todo bien? voy a seguir un poquito más con esto y luego veremos cómo lo conectamos porque la verdad es que no me está quedando muy claro cómo voy a conectar luego esto es playa no veo nada no veo nada cuando se haga de día continuo con la construcción a ver vamos a acelerar esto a ver si pasa la noche más rápido voy a construir más casitas porque ya me están pidiendo casas a ver, ya terminé hasta aquí voy a hacer unas poquitas más por aquí esta no está hecha vale nuevos vecinos con el patio trasero en la arena es que esto madre mía, sales ahí mira, es que se ha puesto hasta la sombrilla macho y ese también en la larga lo que pasa es que esta gente tienen enfrente otras casas entonces no hasta qué punto me gustaría quitar estas casas de aquí las de un lado para dejar solo las del otro lado y hacerlas como más más a tope si las quiero subir de nivel simplemente tendría que ponerle un parque ¿verdad? ¿hay algún parque que se va a poner en la playa? ¿esto qué es? pista de baloncesto no plaza de paradox plan con merendero plaza con árboles no ¿hay algo que se pueda poner en plan que quede aquí bien? cafetería flotante uff uff ¿qué dice? qué guapo esto hostia qué guapo ¿no? la gente viene aquí a tomarse un cafelito flotante ¡buah! qué chulo ¿no? claro acabo de subir la cualidad de toda esta gente una barbaridad chaval supongo no es difícil que te calles a ver los problemas como la policía policía y esto está lo que deberíamos es centrarnos en el tema estudios pero parece que el problema está en que los estudios no llegan hasta ahí los estudios no llegan o sea si yo quiero por un colegio lo pongo aquí y llega aquí alrededor pero no llega allí ¿vale? como que no hay capacidad de expansión tiene una expansión muy pequeñita entonces tenemos que poner una conexión aquí intermedia que lo mismo es la solución a ver aquí me quito de en medio dos casas pero bueno es lo que hay y si ahora pongo un colegio aquí ahora sí que llega sí ahora sí que llega no llega tanto pero llega más la verdad vale vamos a ver vamos a poner aquí una zona de coles vale cole e instituto uno al lado de otro un poquito más separado vale vale cole instituto o sea los niños iban a tomar por cul y detrás el lago el lago detrás donde se ahogaban los niños que eran malos ¿vale? ¿un edificio de qué? autobús termino autobuses pero de estas cosas bueno esto lo pondremos también carriles y eso lo pondremos luego lo sustituiría lo mismo una de estas avenidas algún cago que tenga un autobús de aquí a aquí o algo así ya vemos con unas pequeñas calles ya veremos a ver lo que quiero saber es cómo hago la policía tiene que venir a dar la vuelta no me gusta no me gusta eso no vale va acá no así ahí esto de doble sentido espérate un momento pausa 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 ¿qué te parece de dificultad el juego? ¿este? este no tiene ninguna dificultad a ver lo que voy a hacer es hacerlo de la autopista ¿cómo puedo saber el tipo de carretera que es cada una? voy a coger esta esto para acá y esto para acá y luego esto lo pongo así no pero se pone en calles esto no son calles no esto no son calles esto no son calles son autopistas tío claro claro mucho mejor mucho mejor mucho mejor y ahora puedo continuar esto un poco para allá ¿vale? lo que no sé es si conectar esto aquí de alguna manera a ver es mucho recorrido sin conectar en algún momento aquí tienen conexiones más asiduamente tendrían que venir hasta aquí de por aquí salir lo mismo me genera mucho tráfico si no conecto si no hago una salida extra por aquí lo mismo me genera mucho tráfico si no hago esto vale vamos a darle a play y vamos a poner más casitas por aquí aquí veo algunas conexiones que no he hecho vale vamos a ver va bajando la demanda de residencial sigue la comercial sigue todavía a nivel medio y tal voy a poner alguno más a ver vamos a seguir un poquito para acá vamos a poner seis más a ver qué tal la industrial sigue baja la industrial no habrá más hasta que no suba la comercial es decir tiene que subir la demanda azul o mejor dicho tiene que haber mucho mucho terreno azul construido para que suba la industrial porque la industrial supone que construye las cosas que gastan en lo azul vale esa es la idea no sé si pone algún parque no me gustan los parques que hay estoy un poco defraudado con eso esto que es isla de pesca todo este tipo de cosas pueden quedar chulas la verdad aquí está pero la isla de pesca o sea estas cosas están chulas no hay agua aquí en la industrial sí que tenemos uff en industrial por los pelos vamos a poner las consecuentes zonas hey que pasa aquí vale industrial de momento no me pide mucho uy y esta huma era es normal a ver vamos a poner un poquito más en la zona industrial no mucho más hostia donde vas pincel pequeño pincel grande ahí me lo curó a ver todavía me siguen pidiendo casas vamos a darle un poquillo más de espacio a ver vamos a ver dónde se empiezan a hacer las primeras retenciones estoy vigilando los la gente va andando la gente va andando aquí me siguen pidiendo más casas todavía un poquito más a ver a qué punto queda satisfecha estoy esperando en qué momento se pausa la demanda y cuando se pausa la demanda empiezo yo a trabajar en otras cosas pero claro construido aquí un paraíso normal a ver vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí ¿a cuánto vendes una casa de ese precio con vista al mar dice Julito pues no lo sé pone precio lástima no pone precio bueno para Serti un millón ¿de qué? esa es la duda ¿un millón de qué? un millón y está regalado está barato precios sub precios gente con sub gente sin sub se va a 20 millones a ver nuevo edificio qué pesado tío con el nuevo edificio me está poniendo nerviosísimo no sé si poner universidad es que no quiero ¿eso qué es? ¿faltan qué? faltan trabajadores formados ¿cómo formados? edificio comercial ¿en serio? ¿faltan trabajadores? a ver esto es carretera de tierra ¿no? hasta aquí aquí no quiero tampoco construir tanto me parece ya un poco pasada me voy a me lo voy a llevar un poco para acá aunque van a estar al lado de una avenida el nivel de ruido se veía aquí ¿verdad? ruido era esto ¿verdad? sí no quiero tampoco pegarlo tanto porque no tiene que ser plato de buen gusto el estar tan cerca de una avenida pero bueno hasta este árbol podríamos construir quizás a ver hasta este árbol ahí bomberos 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 no he puesto tiene razón bomberos no he puesto bomberos no he puesto ponemos la grande ya directamente cuartel de bomberos o estación de bomberos estación de bomberos es la grande ¿verdad? sí lo ponemos aquí al lado porque en principio aquí llegan a mucho más sitio a tope que chulo queda que chulo queda esto aquí viene aquí al final del camino a tomarse algo esto va a ser la hostia de hecho aquí aquí al final pondría yo un parque o algo así aquí sí que pondría un parque o algo una noria ah pero no puedo no puedo porque no hay camino hay que hacerlo en camino ¿esto cómo era? no no me deja tío a ver si lo pongo recto ah si lo pongo recto sí me deja vale a ver a ver un parquecito una noria o algo no puedo construir en el agua dice ¿cómo en el agua? tan grande es que no me deja que ha sido hinchado algo para los niños no me deja joder un monumento monumento a mí mercado de invierno hola ¿esto qué es? estatua de riqueza nada tío esto este es gigante ese de rodas ¿no? este es raro estatua de colosalus ¿colosalus? este es el estadio imitando las artes y las ciencias de Valencia ¿palace Buckingham? oficina de la presión podría poner esto primero pero esto que da entretenimiento 55 contaminación turística 30 bueno el Lenin tío jajaja esto me lo descargué yo creo de la store y lo tenía ahí guardado esto creo que ya lo puse en otra partida que sí voy a poner un poco de verde ¿dónde está el verde? aquí el verde está aquí en terreno quizás a ver unas palmeritas o algo estas no son las mismas palmeras que hay aquí ¿no? ah pero son las únicas que hay no puede ser a ver calla se vuelven un poco locas ¿no? ¿o es cosa mía? uff le duele un poco voy a poner un par así que quede tropical esta palmerita ha quedado bien pero la otra ha quedado muy chunga bueno voy a quitar las pequeñitas ojalá grande Lenin con palmeras ¿eh? ay dios ¿esto qué es? ¿qué dice? ¿que no? ¿que la basura no la recoge o qué? hay un fallecido esperando que se lo lleven ah vale fallecido vale hay que poner un crematorio porque cementerio no que te calles hay que poner un crematorio que vamos a ponerlo también en zona de servicios aquí crematorio servicio bueno ya empieza a fallecer gente basura fiebre del pollo pensaba que era pensé que era basura tío lo siento confundido fallecido con vale lo que pasa es que por lo que veo se descompone solo ¿no? o sea el fallecido si tardas mucho en recogerlo se descompone solo el quematorio funciona que no veas lo del nuevo edificio esto no se puede quitar o sea en serio no hay ninguna manera de que me dejen de atoxigar con esa mierda vale mira ahora ya me dice que necesita más bueno necesita un poco de todo pero aquí no sé si quiero construir más o empiezo ya con otra con la segunda barriada que no sé alrededor de los ton lagos ¿esto qué es? abandonado porque estaría abandonado eso estoy pensando la segunda barriada puede ser aquí bueno o aquí enfrente aquí enfrente si en verdad aquí enfrente que es lo suyo vamos a poner las carreteritas estas bonicas de arbolitos en el centro espérate no con curva con curva ahí no ahora un poco para acá un poco para acá no no un poco más ahí ahí vale vamos a hacer dos líneas ahí de casitas la la cosa es que no estén muy pegados ¿vale? o sea porque si está muy pegado va a ser un locuro y vamos a poner una línea que lo divida todo lo lleva al centro por ejemplo ya que estamos con este cruce aquí vamos a aprovechar este cruce aquí y vamos a hacer así eso es y eso es ¿vale? hacemos una especie de cuadrícula y vamos a empezar a poner casitas por aquí tengo que ponerme un poquito pegado porque si no la electricidad creo que no llega ¿vale? me dice por ahí que no hay agua ¿what? ah por eso estaba abandonado esto vale aquí como está la cosa de agua ¿y aquí como está la cosa? aquí está estupendo aquí ya no llega vale ahora sí se han construido aquí unos barranquillos que luego los acabo de quitando porque creo que con el móvil puedo subir o bajar el nivel Lufegaba dice cuando me preguntan de qué va el juego yo digo que de recoger cadáveres y quitar la basura sí, sí totalmente a ver han hecho de los tres pero se siguen sin bueno vamos a no sé qué hacer voy a empezar a poner en esta segunda fila aquí no quiero atosigar para ir tan cerca que me va a crear atascos ¿vale? y toda esta manzana la voy a poner ya la electricidad no sé si llegará sí, se conecta solo vale vale y ahora el azul también me está pidiendo más guerra ¿no? pues venga vamos primero a la línea interior luego se complete la otra y el industrial también me pide un poquito más ¿dónde está? coño me he perdido ahí vale a ver pon centro de formación o FP espérate espérate centro de formación primero tengo que poner la universidad ¿no? está la biblioteca pública escuela comunitaria no pueden recibir educación y convertirse en adultos formados o una alternativa a la escuela primaria luego está el instituto de artes creativas instituto de artes creativas dice prestigiosa escuela especializada en artes creativas un centro educativo para adolescentes una alternativa a la escuela secundaria como diciendo si el niño no sabe estudiar que se dedica a pintar ¿es eso lo que creo que estoy entendiendo? instituto de tecnología moderna o sea tecnología de centro alternativa a la universidad ¿por qué pone una alternativa? suena raro de alternativa pero bueno luego la universidad es que uff la universidad es que no cabe bueno cabe a ver cabe pero la universidad va a crear un ruido que te cagas ¿a que si? la universidad lo mismo deberíamos ponerla uff no cabe en ningún lado tío la universidad aquí es un pasote tío la universidad habría que ponerla por aquí que aquí a la del colegio esto por una universidad no aquí no voy a ponerlo aquí voy a ponerlo y aquí me dice que no hay agua ya estamos otra vez vale aquí ya se han puesto la gente ¿no? las casitas perfecto estos son los típicos que se compran porque es bohemio sí sí estos son los típicos que se compran una casa a vistas a un lago un mar o un lo que sea ¿vale? esto en este caso es el mar es una isla paradisíacolar y luego le voy a hacer una línea enfrente y ya se acabó se acabó uy y eso de aquí detrás no me gusta nada esto esto voy a arreglarlo este lago me gusta me gusta el lago ¿vale? pero no sé cómo apañarlo para que quede un poquito mejor voy a ponerlo al lado del cole y eso unos parques o algo por ejemplo esto para que jueguen los niños está guapo ¿no? es que está como parque casi lo veo como muy vacío esta uf y esto es enorme esto un parquecito para que los niños jueguen y eso ¿sabes? un poquillo que si no me parece que está un poquito y aquí para que los del instituto vayan a fumarse unos porrillos uff 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 ¿esto qué es? parque para perros bueno mira a ver los institutos y niños con un parque para perros me parece bien aaaah ¿eh? con los perros vale ¿cómo va? me siguen pidiendo mogollón de casas esto se está descontrolando a ver aquí no voy a no voy a ponerle casas aquí porque no quiero que en esta avenida haya viviendas vamos a seguir con esta manzana vamos a seguir con esta manzana hasta aquí con esta manzana hasta aquí esta línea no esto lo borras eso es vale ¿el agua aquí cómo va? bien ¿la electricidad? llega si se ha hecho voy sobrado si construimos todo casas bajas yo creo que llegará sin problema esto está saliendo estupendo no te voy a mirar el último edificio esto me va a estar torturando ¿verdad? todo el rato nuevo edificio mantenimiento de artes libres ¿esto qué es tío? zona campus déjame tranquilo de verdad ¿te molesto yo? ¿te molesto yo con mis cosas? administración de escuela de oficio que sí tío lo de campus ya lo hice ya lo hice ya lo hice en la temporada anterior ya lo hice ¿está practicando para planificar nuevas urbanizaciones para cuando ganan las elecciones valencianas? hombre claro esto va a ser la hostia con dinero público siempre por favor espectacular y celico esto es maravilloso a ver ¿qué es lo que me piden ahora? me piden más terreno azul y más industrial vamos a subir vamos a recalificar terrenos que es lo que más me gusta ya sabéis recalificar es un placer culpable ahí 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 y ahí no sé si poner bueno venga aquí también esas quinillas ¿no? la voy a reservar un poco se van a hacer muchos adascos y aquí sí y aquí también esta avenida será separatoria un poco ¿vale? no voy a poner negocios ahí y luego me siguen pidiendo industrial vamos a poner un poquito industrial me gusta o sea porque hay avenidas que tienen luz naranja no lo sé las que venían en el juego me las ha puesto naranjas y las otras están poniendo blancas tengo que ser una farola diferente no pero esta la puse yo no entiendo no entiendo cuál es la no sé la decisión para poner una u otra es el tipo de avenida entiendo pero vamos a terminar una por ejemplo entera a ver qué pasa bueno ¿qué cojones? voy a pintarla toda porque total esto está claro es que esto que vayan cogiendo según necesiten tampoco necesito yo aquí ¿qué se está construyendo aquí? uf cosas con muchísimo muchísima contaminación vale y zona azul me siguen pidiendo todavía mucho son Berlín post 45 me dejas de culo que es Berlín Berlín post 45 o sea por el año entiendo que 1945 pero ¿por qué Berlín después de 45 ahora sí? me falta el circuito de Fórmula 1 por ahí en medio uf pues no lo descarto no lo descarto que aquí se me se me vienen arriba los colores valencianos a ver esto va en exclusiva para allá y este va en dos direcciones podríamos poner podríamos poner aquí una conexión de aquí a aquí estoy pensando ¿y si pongo aquí un parque en el medio? algo algo bonito a ver un monumento a ver un monumento algo así ¿esto qué es? no solo esto ¿esto qué es? mercado de invierno mercado de invierno aquí en medio mercado de invierno Dios pero como me ponen estas cosas tío esto es una locura está toda la riqueza a ver ¿qué podemos poner aquí en medio? a ver esto no me gusta mercado de invierno creo que me gusta bastante la verdad el nombre ya mercado de invierno atención a todas las unidades tenemos un psicótico en la sala repito tenemos un psicótico credespar muchísimas gracias tío cinco besotes ahí apoyando el contenido un besote muy grande tío muchísimas gracias te lo agradezco con la división este o este la luz utilizada en cada parte eran diferentes ah vale y en las imágenes aéreas se aprecia se sigue apreciando ah sí qué guay tío no sabía mercado de invierno podemos usarlo podemos usarlo pero claro para poner mercado de invierno tengo que poner mirando para alguna parte entonces tengo que poner una carretera obligatoriamente entonces esto es esto es de un sentido y esto es de dos con árboles en medio o sea este es este vale si hago una línea recta de aquí a aquí a ver bueno un poco curva no pasaría nada bueno curva no recta ahí me cabría el mercado de invierno sí claro la pregunta es aquí o aquí aquí mola más creo yo así a ver claro todo en la hostia el mercado de invierno ahora todo el mundo quiere venir aquí ahora qué barbaridad vale y ahora le ponemos esto de azulito y todo el mundo para acá de shopping es el mercado de invierno queda raro queda raro no mira está guapo pero queda raro en este ambiente caribeño ¿verdad? pero bueno supongo el mundo que todo el mundo tiene derecho a celebrar navidad como buenamente quiera ahora me piden zona verde pero increíble la cantidad de zona verde que me piden no tengo espacio para tanto a ver hasta aquí toda esta línea la voy a tener que llenar ya yo lo siento por los que están en primera línea ahora mismo pero se van a comer un mierdaco a recalificar vamos el deporte favorito de todo alcalde que se precie recalificar terrenos vale ya está quedando mira, mira, mira qué isla mira qué isla espérate tú que pasemos a esta zona de playa mira qué isla ahora siguiente zona para estoy poniéndolo despejadito sin grandes agobios porque uy, espérate que me dice que no tenía agua esta zona de aquí en medio que tiene lagos la voy a dejar un poco no sé qué podría hacer aquí una zona de recreo una zona de peatones hay una zona de peatones ¿verdad? sí, hay una zona de peatones tonal mira, hay unos paseos marítimos muy chulos ¿esto qué es? pedestrian stone tiny road ¿pero por qué? ¿por qué está elevado? ahora podríamos o sea, los ciclos de día y noche me gustan pero no puedo ver bien para construir o sea, puedo espérate puedo quitarlo el día y noche ¿no? esto es una corrección de color que yo me bajé que no había puesto ¿cómo era para lo de día? no me acuerdo más veo, la corrección de color ahora se ve más peliculero pero ¿cómo era para quitarlo de día y noche? miscelánea quizás modo de juego sensibilidad pausar tal activar ciclo de día y noche esto es vale uff me ha dejado petado la cabeza ulo, 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 ulo a ver ¿cómo se ve ahora? ¿se ve mejor? ¿se ve peor? ¿se ve más caribeño? ¿o se ve menos caribeño? la verdad es que lo veo peor para mi gusto lo veo peor ¿no? creo que se ve peor gente gráficos templada quizás a ver no le pongo ninguna templada templada mola más ¿no? más playitas más de cosas sí, sí me gusta más así llámala ulambatoria para ese trópico uno un poco también sí a ver si hago aquí unos caminos pedestrean pedestrean para peatones ¿puede estar chachi esto? a ver unos caminitos que vayan rodeando por aquí por la zona de los tres lagos ¿le podemos llamar la zona de los tres lagos? a ver vamos a ver ¿vale? ¿esto qué es? no quiero esto ¿esto qué es? eso es rollo paseo marítimo ¿vale? ese es el rollito menos mal que luego lo puedo modificar macho no me deja vale luego luego lo tendré que modificar ¿eh? es que está muy imantado o sea ¿cómo se quitaba lo de que estuviera tan imantado? era una opción pero no me acuerdo cuál era no me acuerdo cómo era lo que estuviera tan imantado esto no me gusta no me gusta cómo está saliendo pero confío en ahora poderlo modificar te estás cargando la orilla ya en la flechita del puntito o sea cuando hago esto ¿qué es lo que hago? acoplar a tiene puesto acoplar a todo vale acoplar a nada vale entonces si lo quito ahora ¿la orilla vuelve? sí vale repetimos es que no me no me estaba gustando absolutamente nada eso vale vamos a hacerla ¿ves? pero te cargas la orilla tío o sea ¿por qué? ¿por qué? o sea si le doy aquí a mover y le doy para abajo ¿cómo se hacía para bajar? el más al menos era no sé cómo era era no sé cómo era bajar así aquí aquí se puede bajar más y menos más y menos pero aún así no me gusta aún así no me gusta a ver lo voy a alejar un poco más me jode porque me gustaría a ver espérate si lo alejo mucho mucho y luego lo modifico ¿qué pasa? aún así es que se pone a nivel pero bueno ahora lo miraremos ¿vale? lo voy a hacer con una distancia prudencial y ahora miramos si lo alejo a ver qué pasa cuidado ahí aquí aquí me he obligado a a liarla un poco voy a hacer una S ¿vale? para que quede un poco más chuli más orgánico no vale a ver si yo muevo esto para allá vale se suaviza ok eso es lo que yo quería saber vale 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 bien bien ha quedado chachi bueno Rachel ¿qué tal tío? ¿cómo estás? un saludito ha quedado chachi ahora a ver ¿cómo conecto yo esto con esto? voy a repetirlo aquí tengo que hacerle una distancia más o menos así calculo yo ahora bueno como lo puedo separar no tan largo no ahí voy a repetirlo aquí ok 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 Vale A ver ¿Qué costa me he cargado? ¿Qué costa me he cargado? Bueno, esto un poquillo Ahí Vale, bien ¡Fua! ¿Y un puente peatonal encima del lago para que la gente pueda asomarse a ver patos? ¿Se puede hacer eso? O sea, quiero decir, yo puedo conectarlo o es un puente que tengo que construir aparte O sea, yo puedo... A ver Por ejemplo, voy a probar con este Yo puedo probar aquí un puente de lado a lado A ver ¿Pero hay que subirlo? Ah, no, pues mira No puedo No tengo que subirlo Ah, qué guay, qué guay Me gusta la idea, me gusta la idea Muy bien Sin boss Está cañero eso No sabía que podía... Pensaba que me iba a cargar la costa, tío Pero no, no, no Está de puta madre De hecho, podríamos repetirlo en cada uno Pero en orientaciones diferentes Este lo hemos puesto así Pues este irá cruzado así De hecho Y si lo hiciéramos girando O así Un poquito más bonito Para que den un paseíto, ¿no? O sea, que ahora mismo todavía no pueden llegar Porque no tenemos camino Pero cuando haya camino Pero en el campo de golf Quiero mi club Cis hetero Con olor a naftalina Es de Chisun Ahora te ponemos aquí un campo de golf De hecho, se puede hacer un campo de golf Gasta mucha agua eso, ¿eh, Chisun? Gasta mucha agua Vale, y aquí Sí que Hay que ver Cómo lo hacemos Porque, claro Este camino sería compartido Y yo creo que de aquí Tiene que salir Otro Que vaya así A ver Tiene que salir A ver Este va a ser Este es el hueso de perro ¿Habéis dado cuenta que es el hueso de perro? Bueno, el hueso de perro no Es directamente un perro ¡Es un perro! ¡El perro salchicha! Bueno, sí, salchicha Es el lago El lago de perros salchicha A ver Claro, y tiene que conectar Aquí, por ejemplo Y aquí, para que cruce el perro salchicha A ver Vamos a poner una conexión Por ejemplo, de aquí Ahí Un puente que vaya ahí dando una vueltecilla ¿Vale? Como una especie de yin yang Y cada uno cruza por el lado O sea, Cisha Lake Ponle una etiqueta Como una etiqueta Una etiqueta al perro Mira, ahora ha bajado la orejilla el perro Ahora ha bajado la orejilla Vale, ahora cómo hacemos que lleguen aquí Con camino de tierra Con paseo marítimo Claro, los coches no quiero que lleguen Entonces solamente tiene que ser para peatones Por ejemplo, este de grava ¿No? Entonces para que lleguen aquí Va a empezar este sitio ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que sale aquí, gente? ¿Esto qué es? ¿Es un bug? Parece premeditado, eh Cuando un camino se convierte En camino peatones Se pone una cuña ahí, rara Eso es que piensa Que la carretera es asfaltada Ah O sea, es un bug Pero no lo puedo cambiar, claro No lo puedo cambiar Eh, ¿están subiendo de nivel? ¿Están subiendo de nivel? Mmm Vale, espérate ¿Cómo lo hago? Espérate, pausa A ver ¿Y si pongo? Eh Esto así Y le digo a este Que conecte Directamente con este No Tío O sea, siempre se queda lo mismo O sea, es que no lo entiendo Puto juego Eso es el inicio de algún proyecto De ayuntamiento Que el dinero no llegó Y se quedó ahí Sí, tío Madre mía Vale, siguen pidiendo Muchísimas más casas Normal Es que esto es el puto paraíso Pero me voy a tener que acostumbrar A eso Porque Porque es que no No voy a poder satisfacer La demanda ni de coña Sobre todo que estoy En casas bajas Me dice que Se está acumulando basura Pero el camión de basura Ya está pasando Así que Y aquí da la vuelta Coño Que pasa por la zona de peatones What? Los camiones de basura Pasan por aquí ¿Qué dices? La policía Pero bueno Paco Que han coño Como si fuera una zona rotonda ¿Pero esto qué es? Vamos a ver ¿Entonces de qué vale que sean caminos patronales? No lo sé, tío Espérate Ah, que un coche también va a coger por ahí Organic Foods ¿Este quién es? Organic Foods Joven con educación secundaria Tal no sé cuánto Pero tío ¿Qué es esto? No entiendo No estoy entendiendo nada Lo estamos usando como rotonda ¿Pero qué me estás contando? Vale, espérate Espérate Para empezar eso Lo voy a quitar ya Porque se me está liando ahí La de Dios ¿Vale? Van a conectar por otro lado Porque, mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a quitar una puta casa Y a tomar por culo O sea, es que me parece tremendísimo esto Listo Me da exactamente igual Ya está Que no me hayan hallado la vuelta Que dé la vuelta aquí Y a tomar por culo Este tío Me parece Vamos El timo de los timos El timo de los timos Y luego Esto lo vamos a conectar Uno con otro Y ya está Y para que puedan venir también desde aquí Vamos a conectar aquí También con peatonal solamente Porque ya hemos visto que no funciona Si lo conectamos de ninguna otra manera Para la gente que está por aquí En la zona de tienda Y quiera ir a la zona peatonal Pues se puede venir por aquí Y estar bien La nueva carretera peatonal En función rotonda Se sí Son cabines Peatonales multitasking Esto es Vamos Ha sido rarísimo Arriba a la izquierda Puedes poner Las restricciones de los vehículos Arriba a la izquierda ¿Aquí? Estoy viendo mucho tráfico aquí No, pero no hay atasco Mucho tráfico pero sin atasco Y aquí Bueno, retenciones Pero normal Hay un semáforo O sea que ¿Dónde? Estos son los filtros Arriba a la izquierda Creo que no querrás decir ¿Querrás decir a la derecha? No sé Era por aquí, ¿no? No era aquí En urbanismo puede ser No, era en Era aquí Aquí, ¿no? Dibujaba áreas, ¿no? Y entonces decía Servicio sí Servicio no Solo peatonal O no sé qué No, era aquí En distritos Buenas, Chaclis Seleccionando la carretera ¿La carretera? O sea, yo selecciono esta carretera Para empezar No me deja seleccionarla ¿Tipo de carretera quizás? No No me deja seleccionarla Con el esto sí, claro Pero es para moverla Es para moverla Así que no sé De momento no entran peatones por aquí Por aquí entran De momento no Supongo que no vienen a pasear simplemente Sino que tienen que tener cosas que hacer aquí O sea, yo puedo construir Sí Yo puedo construir, tío En zonas patronales Puedo construir en zonas patronales Es un mod especial para el tráfico eso Vale Y este Bueno Bueno Vale Vamos a abrir el melón de un nuevo distrito yo creo Vamos a ver ¿Cuál? Porque ya hemos hecho este de aquí central Esto lo conectaremos aquí también Y aquí Zona de muchos lagos Aquí lo que creo que voy a hacer es Lo que quería hacer yo antes De no construir de espalda a los lagos Sino de cara al lago Me queda FK un ratín que estoy de vuelta Venga, chaclí, que vaya bien Un abrazo No No O no A ver A ver, voy a intentarlo Ahí 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 un ángulo un poquillo raro, pero bueno, espérate, a ver si lo puedo quitar haciendo un poquito para acá, ahora sí, está más disimulado, vale, voy a construir aquí alrededor, voy a hacer varias zonas así, urbanización experimental, diré por lo menos que tienes movid, movid es ese, movid es ese, ahora vamos a ver, aquí hay mucha playa, a ver, hostia, que giro, uff, que giro más brusco aquí, a ver si lo podemos hacer, luego lo movemos un poquito, pero, uff, 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 y aquí otro giro super brusco, pero bueno, lo mismo queda chulo, vamos a ver, a ver, esto por aquí, por aquí, por aquí, vale, tanta palmera no veo una mierda, tronco, vale, ahora lo muevo un poquito también para que no me quite la tanta costa, vale, pero, tengo que girar, ¿qué estáis haciendo? Traffic Manager President Edition, ¿de qué estáis hablando? ¿de qué estáis hablando, Simos? ¿del mod para gestionar que el tráfico no pase por ahí? vale, guau, ahora aquí me he cargado la cosa, vale, pero ahora lo modifico, uff, 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 vale, la plaza, hay otro lago, pero aquí sí que voy a pasar por el medio, pasa por aquí, pasa por aquí, joder, aquí me estoy cargando todo esto, eh, madre mía, que desastre, ahora lo modifico, espérate, 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 no, mucho menos, es muy sensible esto, eh, vale, venga, a modificar, a ver, eso es, ahora mejor, ahí, un poquito menos, por aquí, ahí, ajustamos por aquí un chispín, eso es, eso es, para que salga un poquito de pendiente, que se nos sale el barranquillo, ahí, genial, aquí un poquito también de barranquillo, aunque intuyo que saldrá por detrás, a ver, ahí, vale, mejor, aquí un poquito también, aquí va a costar, aquí va a costar, eh, aquí va a costar porque se levanta haga lo que haga, a ver, me dice que podía bajar, que podía bajarlo, o sea, si lo acerco, pero lo bajo, vale, desaparece un poquillo, vale, desaparece un poquillo de los nodos, un poquillo, vamos a posibilizarlo, uno por uno, claro, que no haga detrás eso, ¿sabes? De que lo alejo y lo bajo, yo creo que bien, ¿no? Lo alejo un poquillo, lo bajo un poquillo, ay, mejor, ¿no? Para que no quede tan marrón, ¿no? Es que, fijaos que queda negro, tío, es que no entiendo por qué hace esta, el juego tiene estas mierdas, ¿no? De que cuando te acercas mucho, crea un barranco ya color negro, es como, buf, ensucia mucho, ¿no? Un poquito color tierra, vale, bien, ok, que estaría mejor arena dorada, sí, pero bueno, y ahora aquí, vamos a ver, este, bájalo un poquito, esto es que lo voy a tener que alejar igualmente, porque esto, este lo mismo es complicado de resolver, porque, aquí, tiene por los dos lados, sí, claro, aquí, a ver, voy a bajar este, tres puntitos, este tres puntitos, lo alejo un chispín, lo alejo un chispín, pero mira, por mucho que lo aleje, ahí, este también lo alejo, este también lo alejo, o sea, lo bajo, este también lo bajo un poquito, esto no puedo bajar, esto ya por mucho que lo mueva, ah, pero se quita un poco el color negro, vale, te lo compro, tío, te lo compro, macho, a ver, esta carretera queda, queda tremendamente violentada, aquí, esta carretera, esto bájate un poquito, esto bájate un poquito, vale, mejor, estoy, estoy por esquivar esa parte y, y no hacer nada, igual que aquí, que queda, hace mucho serpenteo, tío, por ejemplo, esta parte, a partir de aquí, la voy a volver a hacer, no me gusta como ha quedado al final, ahora que sé que la tengo que pegar allí, la pego aquí y ya está, vale, no, no, eso es, vale, no crea nada, excepto aquí un poquillo quizás, pero poca cosa, ahí, mejor, qué mapa es el que está jugando, dice José, Palm Beach, me lo he descargado de, de la workshop, y aquí creo que lo voy a quitar también, esta, este ciruelo aquí mágico, no voy a entrar tanto, vale, no voy a ser tan, agresivo, que quede un poquito más, respetuoso con el ambiente, y ya está, vale, y aquí también hace unas cosas un poco raras, no sé, esto se puede arreglar con el móvil, más o menos, sí, ¿no? Esto, tirando de estos puntos no se puede mover nada, ¿esto qué es? Herramientas, bueno, puedo borrar esta, ya está, está perfecto, está un poco, no, pero está mucho mejor que antes, está mucho mejor que antes, vale, F, ¿F? F, ahí Dios, después de tantos ratos una puta F, jodido gente, nos vemos mañana, hasta luego, un abrazo, o sea, F, en serio, F, F, O, ¿Quién será F, entre la F y el perro, salchicha? Ay Dios, vale, ahora vamos a ver, ¿qué le pasa a la peña? ¿Por qué me dice que está en negativo? Variación semanal en negativo, ¿por qué? A ver, ¿sabes? ¿Necesitas más zona azul? Calmao, ¿vale? Un rato, a ver, más zona azul, puedo poner más un poco por aquí, pero tampoco pongáis ahí muy y tal, ¿vale? A ver, ahora, para entrar ahí, yo entraría, bueno, esto, esto lo voy a conectar para acá, tienen conexión directa, y voy a hacer varias entradas y salidas, ¿vale? Porque por si acaso, que yo ya no me fío, yo ya no me fío, y vamos a hacer otra aquí, como solo un rodeito, vamos a hacer otra aquí, y, no, que no puedan salir a rotonda, pero, que puedan salir a esta altura, y ya pues tienen la rotonda ahí a huevo, ¿vale? y esta gente, no, que salgan para acá y se muevan por aquí, porque le iba a poner una conexión desde aquí, desde aquí, pero no, aquí lo que puedo hacer es otra zona, ¿vale? Otra construcción de zona verde, o de zona azul incluso, tenemos de zona azul ahí también, bueno, cero apps, una tarde real del city, hombre, claro, vale, ahora le tengo que poner agua, uf, me estoy dando cuenta que el problema puede ser ahora, la electricidad, a ver cómo la paso, sin una conexión directa, uf, vale, espérate que aquí tenemos, el famoso dilema de, de la, el agua, del agua del cities, como odio este sistema, y mira que es simple, pero, es que es para decir, el agua tiene un sistema, la luz tiene otro, aclaraos, ¿cuál es el sistema que os gusta más? porque al final es lo mismo, vale, la luz llega hasta, o sea, la luz no llega, la luz no llega, vale, tengo que traer la luz hasta aquí, tengo que traer la luz hasta aquí, entonces, voy a traerla por aquí fuera, voy a traerla por aquí, vale, voy a traerla por aquí, y ¿qué le voy a hacer? voy a empezar a poner casas, desde aquí para acá, ¿vale? para que pille, para que pille, luz hasta aquí, ¿veis? ahí, esa la cosa, en la avenida no voy a poner, en la avenida no se pone, y ahora, no voy a poner, dentro del lago no voy a poner, recordádmelo, si me equivoco, y pongo dentro del lago, decir, esa eco, dijiste que no la ibas a poner, porque me voy a equivocar, sé que me voy a equivocar, soy humano, y me voy a equivocar, vale, venga, múdense, 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 al paraíso, ¿vale? Isla Mongolia, humano, humano, me explicaron a lo distinto, dicesimos, hombre, es que en el colegio de Mongolia, se enseña que el Khan, es una especie de semidios, o, un avatar de un dios, el dios de los caballos, a ver, ah, bueno, espérate, no hemos puesto conexiones con el tema de los perretes aquí, ¿vale? También me voy a ponerlo, los perretes, bueno, de los caminos para cabras estos, ¿vale? Voy a aprovechar la esquina, no, no voy a aprovechar la esquina, eso por aquí, aquí sí voy a aprovechar la esquina, y otro por aquí, ¿vale? Ahí no pueden entrar coches, y al otro lado sí, y ya está conectado, a ver, vale, ya no me piden más, genial, ahora me piden zona azul, pesado, la zona azul es que no quiero poner tampoco la avenida esta, no sé si debería, porque se va a petar de peña, tío, por este la puedo poner, pero por otro lado no, a ver, esto acústico, nada, es que contamina mucho, como pongan este lado de la avenida, va a llegar mucho para acá, tío, eso tiene muchísima contaminación acústica, no esperaba yo eso, qué chulo, tío, vale, y hemos reducido la deuda, que estamos jugando con dinero infinito, pero, a ver, ahora vuelven a pedir otra vez casas, aquí sí que podríamos poner un, bueno, no, iba a decir, para cruzar por en medio del lago y tal, pero va a quedar feísimo eso, tío, ups, he pintado donde no era, he pintado donde no era, no, 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 vale, a ver la electricidad, genial, qué coraje que no se unan estas dos, que no pasa nada, pero, de momento va bastante bien, a ver si hay problemas de tráfico en algún lado, fluye esto bastante bien, fluye esto bastante bien, no os perfora la cabeza, ver rieles de coches, conduciendo todos a la misma velocidad, ahí siguiéndoselos unos a los otros, incluso por el mismo carril, aquí van todos por el tal, estaría guay que la inteligencia artificial, pusiera coches a distintas velocidades, en distintos carriles, pero claro, ya tendría que gestionar los coches, de distinta manera, y eso ya comería recursos por un huevo, pero cuando yo los veo así, todos a la vez, todos con la misma distancia, respetándose las distancias, no los otros y tal, me parece artificial, pero bueno, es que yo que sé, que le vamos a pedir, está bien hecho, está muy bien hecho, de hecho, es el mejor juego, de gestión de tráfico, que conozco, o sea, no conozco uno mejor, gestión de tráfico, así fluido, masivo y tal, me parece que es el único, el único tan bueno, digo, por eso da coraje, que después han pasado ya como 7, 8, 9, 10 años, no sé cuándo lo lleva ya, no hayan sacado todavía uno mejor, madre mía, cómo está esto, ¿no? me da coraje que no hayan sacado uno mejor, pero bueno, es que quien no se, uy, ¿y esa nube? ¿esto es una nube ahí? ah no, pero esas nubes no son nubes contaminadas, ¿no? estoy pensando, deberíamos poner un puente que fuera de aquí, aquí, lo mismo si, y mejor lo harías con el TMP, el mod, a ver, el Traffic Manager, creo que lo tuve, el mod, yo no sé si lo tengo ya, debe ser que no lo tengo, pero el Traffic Manager, creo que era un simbolito de un semáforo, ¿verdad? yo lo he tenido, ese mod yo lo he tenido, yo lo he jugado en alguna de estas, que podía decir por dónde podían girar los coches, no sé qué, era como todo muy pormenorizado, estaba chulo eso, ese lo he tenido yo, no sé por qué, yo no, o sea, yo no he borrado mods, pero no sé si, a ver, opciones, Precision Engineering, Propaneda, 800, Harmony, 3Anarchy, no lo veo, pero debe ser que lo desinstalé en algún momento, no lo sé, me resulta raro, porque si no hubiera desinstalado otros, no sé por qué hubiera desinstalado ese, pero bueno, vale, me vuelven a pedir otra vez más casitas, vamos a poner más casitas, lo tendrás pero desatualizado seguramente, ¿tú crees? yo no he quitado ni puesto nada, o sea, quiero decir, si es porque no lo han actualizado ellos, ok, pero yo no, o sea, los mods actualizan solo, eso, en Steam, no tienes que tocar nada, pero no sé esas, puede ser, puede ser, no sé, a ver si puedo, a ver, uf, se podrán construir ahí casas, y funcionaría, creo que la electricidad no llega, yo creo que la electricidad no llega, pero es que vamos ni de coña, pues no sé cómo se construya, no lo sé, lo mismo hace así, pop, y se expande, y sí que llega, creo que el desarrollador oficial murió, y han proliferado muchos que lo han copiado, ¿qué dices tío? murió, o sea, que no os digo que pueda ser imposible, pero, joder, es muy específico, que haya muerto esa persona, porque a mí también me desapareció, y tuve que usar uno de otro desarrollador, que lo había rescatado, el desarrollo, ah, coño, vale, el desarrollo, el desarrollo, no el desarrollador, vale, vale, ok, joder, que se va a estar, a ver, que me piden ahora, que me están pidiendo más zona azul, y estoy pensando, si ponerles una zona azul aquí, aparte, donde no llegue el ruido, el ruido, cuánto, cuánto de ruido es, es que es bastante, es que es bastante ruido, eh, y si le ponemos, y si ponemos otra zona azul, pero aquí, donde no moleste tanto, este dice, ya se cayó algún puente, explotó algo, hay clip, no, que va, de momento, de momento me está saliendo muy bonito, creo, 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 está saliendo chachi, vamos bien, despacito, pero guay, casas unifamiliares, todas chiquititas, eh, pero está quedando bonito, lo que pasa es que ahora me están pidiendo un poco de las tres áreas, a ver, industrial es fácil, porque industrial es fácil de satisfacer, porque yo vengo aquí a la industrial, y sigo rellenando, ¿no? Esto no tiene ningún problema, hago así, digo, venga, construida ahí, y ya empiezan a coger parcelas, ya empiezan a construir, pero el azul y el verde, el verde tengo un límite, por lo que tengo construido, el verde tengo un límite por lo que tengo construido, eh, a ver, ya han cogido, es que es increíble lo rápido que pillan las parcelas, en el momento que las saco a la venta, recalificar, voy a volver a recalificar, venga, vamos para adentro, vamos para acá, eso es, recalificar, no se cansan, no se cansan de venir los ciudadanos, el momento donde no sé a quién creerle, porque, ¿qué ha dicho Simbos?, uno de los puentes peatonales de Pisco, y le atropelló el camino de la basura, a ver, a ver, no mientas, no es verdad, eso no ha sucedido así, ¿vale?, o sea, ha habido, ha pasado algo, pero poco, mira, por cierto, Simbos, te vendo una casa de estas, que son como cubículos chiquititos, donde pasa la policía y da vueltas, te lo vendo Simbos, barato, con su buzón, y su casita va al perro, y varias ventanas, además, esto es un casoplón para ti, tío, estos los Sims aquí estarían flipando, que eso sería la fusión definitiva, ¿no?, yo hago una ciudad, la gestiono, y vosotros jugáis a los Sims, y entráis en mi ciudad a vivir, en la antena parabólica se hace metanfetamina, ¿dónde?, ah, aquí, no sé, yo parece una casita de esta de, tío, mira las vistas que tiene esta persona, o sea, esta persona se levanta por la mañana, que bueno, me peta un poco la cabeza que no tenga ni una vallita ni nada, ¿vale?, aparte que creo que las dimensiones no están bien hechas, gente, porque mirad, mirad esta puerta, ¿vale?, mirad esta puerta, ¿vale?, con estas ventanas, y mirad, mirad yo que sé, mirad esta puerta, ¿no parece que es que aquí vive un gigante y aquí viven enanos?, o sea, se supone que esta ventana es una ventana estándar, y esto es una ventana estándar también, mirad la altura que tiene esta casa, esta casa que tiene, ¿qué pasa?, ¿que esta ventana tiene la altura de dos pisos más guardillas?, ¿o qué?, hay proporciones que me petan un poco la cabeza, mirad, aquí hay una al lado de otra, se puede ver perfectamente la comparación, ¿no?, como que, porque esta es una mini puerta, y esta puerta es tan grande, ¿veis la?, ¿veis una puerta al lado de otra?, o sea, es que, como que esta casa da la sensación de que debería ser más pequeña, ¿no?, ¿soy yo el único que lo ve?, el de escudo de Capitán América con sombrilla, es verdad, tiene un escudo de Capitán América, pero mira el cochazo que tiene en la puerta, o sea, para que tú veas que aquí viene la gente, coche deportivo, aquí viene gente top, ¿vale?, y sorbato, volví, entonces, no se ha resuelto el tema de los caminos patronales de vehículos, sigue siendo como que españita, que se lo pasan por el forro, a ver, lo he resuelto poniendo, a ver, mira, he construido aquí, en el lago del Perrete, he construido un camino peatonal, y le he puesto una T, ¿vale?, entonces los coches no pueden entrar aquí, en principio, no pueden entrar aquí, veremos a ver si pillamos alguno entrando, y solamente pueden entrar peatones, ¿lo respetarán?, no lo sé, la verdad, esa fue mi día a los 15 años, y le mandé un correo a ella proponiéndolo, yo vendiendo ideas de gratis, dice Simbo, Simbo no vendas las ideas, cabrón, Ciudadanos con gigantismo y nanismo, sí, sí, es un poco raro, pero sí, pero bueno, de tal manera, mirad, fíjate tú tener una casita, una casita aquí, ¿sabes?, con este lago natural delante tuya, o sea, que bueno, ¿cuánto tardaría el lago en estar contaminadísimo?, pero bueno, ahora mismo está esto, vamos, increíble, la gente que vive aquí, ¿veis?, aquí también esta puerta, no respeta las proporciones con esta, tío, mira esta puerta que parece pequeñita, es un edificio de varias plantas, o sea, hay alguna casa que me peta la cabeza un poco, la que hemos visto antes, yo creo que es la más faltona de todas, que es esta, es la de la metanfetamina, que dice Simbo, vale, me siguen pidiendo de los tres, vale, voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo, esta zona, voy a poner agua aquí, esta zona va a ser la zona de distrito azul, vale, distrito de comercio, pequeño comercio, comercio, incluso comercio grande, a ver, zona de comercial, ¿podríamos poner una zona de comercial alta? Alta densidad comercial, podría estar bien que viniera la gente aquí a pasar los chachis, a ver, estoy pensando, entrarían por la rotonda, entrarían por aquí, porque por aquí todavía no he decidido que voy a poner, pero aquí, a ver, zona de alta densidad comercial, podríamos ponerla, nos atreveríamos, no sé, es que no me pega mucho en esta isla, unos mega edificios ahí, podemos poner luego alguna zona puntual, pero, la Osoa se acumula, a ver, pero como que se acumula, necesito más plantas de basura, es que viene desde la otra punta de la isla, tío, ese es el problema, necesito otro parque de estos, de basura, voy a poner un segundo parque de basuras, claro, no sé si voy a ponerla en dirección contraria, pasa que la carretera es curva y no me deja, tío, la carretera curva no me deja, Paco, ¿en serio? Ponte aquí, tío, a ver, y que vayan saliendo los camiones, sí, que basura, sí, no, voy a poner, voy a poner densidad baja otra vez, ¿vale? Voy a poner densidad baja, no me, no me termina de convencer la densidad alta, la verdad, lo que pasa es que la electricidad aquí tampoco veo a llegar, pero bueno, esto va a estar aquí muy cerca de la zona de ricos, espérate, voy a hacer una cosa, a ver, ¿puedes conectar esto? No, por aquí no, ahora sí, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, y vamos para acá, listo, y, madre mía, tú, qué cantidad de basura, hace falta aquí, ¿no? ¿Pero la están recogiendo o no? Yo supongo que sí, ¿no? Hay un camión de basura que está pasando, con la ambulancia, acaba de recoger a alguien, esta vuelta que tienen que dar aquí es súper chunga, pero es que no pueden dar la vuelta a ningún otro lado, hace falta más rotondas, me hace falta, estoy viendo que me hace falta una zona de basura más cerca, tío, lo que pasa es que pone aquí una zona de basura, ¿dónde pongo yo una zona de basura aquí? y que digas tú, venga, te la puedo permitir, ¿no? Había una que era, centro de reciclaje era, da contaminación 25, esta da contaminación 0, esta da contaminación 0, pero meterá ruido, con acústica 80, y este 10, a ver la contaminación acústica, bueno, pero es contaminación 0, es 0, se lo puedo permitir, en un momento dado, voy a poner esto ya hasta el final, total, en un momento dado, podríamos poner aquí al otro lado, dentro de esta zona, porque tiene contaminación acústica, mientras no lo ponga al lado de las casas, oye, no lo veo tan mal, no le llega a la electricidad, no le llega a la electricidad, cuando pongamos casa ya veremos, vale, ya están recogiendo la basura, menos mal, puede secar un lago, y arrojarla ahí, sería una buena idea, el ufe gaba, quitamos, quitamos agua, lo echamos, como el lago este, habéis visto el lago, el lago de las Vegas, que se está secando, por la enorme sequía, que hay ahora mismo, bueno, en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos, tiene una sequía de la hostia, hay un lago, veo muchos cadáveres, tío, esto es posible, hay un fallecido, pero porque hay tantos fallecidos, y no se lo lleva nadie, a ver, voy a poner algún de estos por aquí, se ve que, esto, esto le da felicidad, vale, esto le da felicidad, o sea que, en principio no debería ser un problema, poner estas cosas por aquí, voy a poner otro por ejemplo aquí, y no sé por qué, no se están llevando a los fallecidos, hay un par, hay un, un lago, vale, tengo esto aquí, que me da paz mental, hay un lago, de, creo que en Nevada, o Las Vegas, no sé qué, que, bienvenido a las cities, ya, que, se ha empezado a secar, a niveles que no había estado nunca, vale, imaginad, vale, Las Vegas, Las Vegas, vale, bueno pues, que, sí, bueno, Las Vegas, que no hace falta explicar nada de Las Vegas, verdad, y, y están empezando a encontrarse cadáveres, o sea, pero no solamente cadáveres, hay de todo ahí, vale, de todo tirado, armas, de, imagínate las armas cuando se sacan las huellas, a ver, a ver quién, quién ha matado a quién con ese arma, ¿sabes? O sea, se están empezando a encontrar una serie de historias que, que da miedo, ¿vale? El lago se está secando, y es un lago de estos que se seca, 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 y es un lago gigantesco, y ya el agua que queda es muy poca, entonces todas las orillas, ¿vale? Si tú quieres tirar a alguien al lago, pues no te ibas al centro del lago, sino que, cogeas y lo tirabas por, yo qué sé, ¿vale? Pues cerca de la orilla donde estaba en su momento y tal, nunca te esperarías que ese lago se fuera a secar tanto, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, quieres tirar a alguien aquí a este océano, no te vienes aquí a tirarlo, ¿vale? Aquí en medio, ¿vale? Sino que coges y te vienes aquí, y estás aquí con el colega, se emborracha, hasta luego, y lo tiras allá abajo el cadáver. Pero un día, la sequía hace que este océano se vaya secando, y queda, pues, agua en el centro, y toda esta orilla kilométrica queda al descubierto, y se empiezan a haber cadáveres, gente, cadáveres con los pies de hormigón, ¿sabes lo de ponerle unos zapatos de cemento, como decía la mafia? En Las Vegas, está pasando eso. Podéis buscarlo en Google, no sé cómo buscarlo, lagos que se secan, aparecen cadáveres en Las Vegas, Estados Unidos, y veréis los artículos que están saliendo, ¿vale? Dice sin voz. Lo he leído en Zorbatos, es que me parece increíble, esto podría ser el inicio del argumento de una serie, ¿sabes? De rollo CSI, o yo que sé, o policía, o yo que sé. Por cierto, esto no me gusta nada, como está aquí. Podemos bajar esto un poco, tío. No tanto. Un poquito más así. Y lo puedo mover, ¿no? Sí, lo puedo mover. ¡Ahí va! A tomar por culo. Bueno, es el precio a pagar porque este hubiera bonito, ¿qué quiere que te diga? Es que desaparecen, ¿eh? Es que, si no, tío, esto queda como mi ojete. A ver. Desaparece, pero te vuelves a aparecer luego, tío, hago chas y aparezco a tu lado, ya está, a mí que me estás contando. Se pone naranja porque yo creo que desaparece, ¿no? Y luego vuelve a aparecer. Pero me parece estupendo, anda que hay gente para venir aquí. Tengo 200 como tú en la puerta, chaval. Déjate de rollos. Ah, no, pero claro, es que en el momento que se han ampliado las casas, yo creo que se está haciendo como muy raro esto, ¿eh? Y el agua no entra aquí, pero... Puedo... modificar el terreno yo, ¿verdad? ¿Esto qué era? Intensidad del pincel. Disponibilidad de tierra, pero es infinita, creo. Lo puse infinito. Hostia, y me está pidiendo muchísimas más casas. Puf. Pues ya no tengo... Bueno, sí tengo. Porque todavía podéis venir a vivir por este lado. O sea, pero este camino... Pero no quiero que se vengan a vivir por el lado del camino de peatones, eso no. Ahí. Ahí. Todo esto me parece bien. Todo esto no tengo ningún problema que vengáis a vivir para acá. Esto sí. Aquí sí. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí no tengo ningún problema. Luego ya veremos si... hay problemas o no. Y aquí... Pues tres cuartos lo mismo. Aquí también podéis venir a vivir. Porque esto es tierra conquistada. Así que no hay problema. Tierra ganada al mar. Pero por dentro no. Por dentro no. Aquí vamos a respetar las vistas al lago, ¿vale? Que la serie la hagan nórdicos que los yankees se le acaban quitando todo el interés. Una serie de autogestión de basura estaría bien. Ya existe. Ya existe. Los Sopranos. Cruz Fregabo. Si te miras a Los Sopranos. En New Jersey, la familia mafiosa de New Jersey, lo que se llamaba la quinta familia de Nueva York, mafiosos, ellos gestionaban el sistema de recogida de basura de la ciudad de New Jersey. Era suyo. Y con lo que ellos conllevaban. Imagínate una familia mafiosa gestionando eso. Puedes esconder ahí lo que sea. Y hacer presión para que el alcalde haga lo que te dé a ti la gana. Bastante chulo a Los Sopranos, tío. Una serie que disfruté bastante, la verdad. Espérate, vamos a ver cómo va el tráfico. Este punto es un punto bastante caliente, ¿eh? Ah, claro, porque este solamente es de vuelta y todos lo que quieren ir para allá el único punto que pueden pasar es ese. Claro, hemos convertido eso en un punto caliente-caliente. ¿Y a dónde quieren ir estos coches? Bueno, estos quieren pasar por aquí. También hay muchos peatones pasando. Normalmente estos intentan salir, estos intentan cruzar. pero muchos de estos van para la derecha, se distribuyen bastante bien. ¿Por qué vienen para dónde? ¿Vienen a entrar aquí? Amigo mío. Bueno. Eh, no me está quedando mal, ¿eh? Se ha quedado un edificio, se ha quemado un edificio. Ah, espérate, aquí no he puesto bomberos, no sé. Ojo, eh. La verdad que aquí no he puesto bombericos. Eh... voy a ponerlo aquí. Y no sé si poner también policía aquí. Supongo que sí que hará falta, ¿no? ¿Es una central de policía? No, es esto. Vale. ¿Los bomberos salen o no salen? O ya se ha quemado, o ya se quemó. Ha tomado por culo. Pues ya está, se quemó. Eh... Vale. Y ahora ya no me están pidiendo nada de los tres, ¿eh? Por un semáforo. Eh, creo que yo no puedo poner semáforo porque no tengo el mod. Hay un mod que te permite poner semáforo y todo el rollo, ¿no? O puedes cambiar el tipo de cruce, creo que era. O sea, había un mod, el mod, ¿vale? Que te decía, señalabas el cruce con el mod puesto y te decía, semáforo sí, semáforo no, ¿vale? Pero es el mismo mod, no puedo. Ese está aquí. Es el mismo mod. Podría quitar los semáforos, ¿eh? Y que se buscara la vida. De hecho, hay una manera de hacerlo que es clicando, o sea, con el mod. Repito, en la serie anterior que jugué a Cities, ¿vale? La temporada anterior, lo hacía, tenía el mod y lo puse y bien. Tranquilo, no es el único que se olvide poner bomberos suficientes. Afortunadamente, es tuyo, esto tuyo es un juego, dice el fegaba. Ya, ya. Sí, sí, estáis, estáis jodidos también allí en Zamora, ¿eh? Lo he dicho bien ahora, no, el fegaba Zamora, no Zaragoza. Siempre digo Zaragoza, por lo que ya expliqué. Vale. Voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Pa, 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 en las Islas Mongolias, aquí. Continuar, sí. Está guardado, está guardado. Listo. Vamos para acá, gente de YouTube, lo dejamos por aquí, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo de City Skyline en Palm Beach, también llamado Islas Mongolia. Un besito, chao. Chao.